Hola amigos, por aquí JustLady nuevamente y quiero continuar nutriéndolo sobre este tema de las finanzas personales. Como ya les había dicho, hay mucho que hablar, hay mucha tela que cortar sobre este tema. Hoy ya hemos entrado en la era de la información, es una de las mayores riquezas en este momento. Es necesario comenzar a aplicar la información que tenemos y hacer conciencia de ello, incorporándolo en nuestra manera de pensar. Somos una generación que estaremos formándonos de por vida, bueno por lo menos los que ya nos dimos cuenta de esa necesidad. Y que te formes en el área de las finanzas no puede quedar atrás. Hoy en el área del dinero tú has llegado, amigo, hasta donde tus creencias te han llevado. Y tus creencias provienen de la información que has recibido, de hasta donde has sido enseñado. Así que ahora te toca a ti, te toca buscar, te toca dar el paso. Estaremos compartiendo hoy conceptos básicos que les van a ayudar a transformar su mente, a transformar su manera de pensar sobre el dinero. En el podcast anterior vimos que teníamos esta necesidad de cambiar nuestra manera de pensar con respecto al dinero. Dejar atrás los miedos y los mitos sobre el dinero. Y si ya comenzaste a hacer esto, si ya comenzaste a desechar, tienes que tener ahora información nueva para darle a tu mente sobre este tema. Vamos a iniciarnos en definir. Vamos a definir inteligencia. ¿Por qué inteligencia? Porque en el área de las finanzas personales se habla mucho acerca de la inteligencia financiera. Y es necesario definir la inteligencia para que podamos saber de qué se trata y luego poder pasar a los otros conceptos. Inteligencia. Es la capacidad de hacer distinciones más precisas. Cada vez más afinadas, cada vez más útiles. En el área de la prosperidad financiera, y pareciera que estoy redundando, pero es que la prosperidad es muy amplia en nuestras vidas. Y solamente estoy tocando el área de las finanzas. Entonces, en el área de la prosperidad financiera, de las finanzas personales, es necesario hablar de dos tipos de inteligencia. Inteligencia emocional, que yo prefiero llamarla dominio propio, como lo dice la Biblia. Y inteligencia financiera. Comencemos por la inteligencia emocional o dominio propio. Es controlar tus emociones. Es el dominio, este dominio propio complementa la inteligencia financiera. Y para desarrollarlo, es necesario tener disciplina, confianza, aceptación a los errores, porque no somos perfectos. Paciencia ilimitada, en muchas cantidades para con nosotros mismos, para comenzar de cero día tras día. Y entender que es algo que estamos haciendo por nosotros. Claro, necesitamos tener, necesitas tener un rumbo. Saber hacia dónde te diriges con esto y por qué te interesa este tema. Pero, nadie te lo va a agradecer. Así que, no busques la gratificación en la inteligencia emocional o en el dominio propio. Hablemos ahora de inteligencia financiera. La inteligencia financiera es utilizar tu tiempo para ti. Formar un sistema de ingresos múltiples. Creer que esto es algo alcanzable, que sí lo puedes hacer. Los ingresos múltiples trabajan para ti. Y, la mayoría de estos ingresos, es necesario que sean pasivos. En conclusión, inteligencia financiera es diversificar tus ingresos. Cuando tenemos inteligencia financiera, nos programamos para obtener ingresos variables. Incluso, que vayan en aumento. Nos ponemos metas, cifras semanales, mensuales, anuales. Y, después, hacemos lo necesario para conseguirlo. Es decir, hay que aplicar creencia. Sin creencia, no conseguimos resultados. Tu programación debe ser alta. Para que logres cosas grandes. La realidad es que, en este aspecto, necesitas o vas a llegar hasta donde tú pongas el límite. Eres tú el que pones la cifra. Eres tú el que pones el límite hasta donde quieres llegar. Luego de haber hablado de la inteligencia emocional o dominio propio, la inteligencia financiera. Entonces, podemos hablar acerca de la libertad financiera. Libertad financiera definitivamente no tiene nada que ver con cifras de dinero, sino con tiempo. Libertad financiera es el tiempo en el que tú puedes estar tranquilo. Sin pensar que necesitas que en ese momento esté entrando un bolívar o un dólar en tu cuenta. Bueno, diríamos que es algo de ensueño, ¿no? Pero vamos a creer que es alcanzable. Trabajar para servir, trabajar para dar, no trabajar por dinero. Bueno, voy ahora a darle la fórmula, la fórmula de la libertad financiera. ¿Una fórmula? Sí, hay una fórmula para esto. Esto no es algo que nos enseñan en clases, no es algo que nos enseñan en la escuela. Pero sí hay una fórmula para la libertad financiera. Y es la siguiente, libertad financiera es igual a inteligencia financiera más dominio propio, inteligencia emocional. Esa es la fórmula. Concluyamos con este podcast de la siguiente manera. Según estos conceptos, estos tres conceptos que hemos trabajado, ¿qué te define? ¿Te define lo que tienes? ¿Te define tus cosas, la cantidad de dinero que tienes? No. Realmente te define el tiempo que tienes para servir, el tiempo que tienes para dar, para amar, sin buscar dinero. Bueno, y te preguntarás, ¿el tema no es finanzas personales? Y ahora me dices que no busques dinero. Es así, amigo. Tendrás que aplicar inteligencia financiera, es decir, ponerte metas, cifras, aprender a planificar, aprender sobre sistemas de negocios múltiples, hablar de ingresos pasivos y controlar tus emociones. Pero desde un punto de vista distinto. Vamos a trabajar en nuestras mentes, sacando todos los mitos, sacando todos los miedos acerca del dinero, acerca de que el dinero es malo. Vamos a comenzar a pensar de una manera diferente sobre el dinero para poder traerlo sobre nosotros. Y esto va a darnos un punto de vista totalmente diferente y que podamos aplicar la inteligencia que hay en nosotros, porque la inteligencia se desarrolla. Para llegar al punto de utilizar esa inteligencia emocional y esa inteligencia financiera que tenemos, desarrollarla para alcanzar la libertad financiera. Si esto te parece interesante, nos escuchamos en el próximo podcast.